¿Qué es el gobierno de la CNDH? Y vamos a respetar la autonomía, además, dijo que su gobierno garantizará siempre el derecho a disentir. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, parafraseo a Benito Juárez. ¿Qué es el gobierno de la CNDH? En la CNDH 2018 al Dr. Héctor Fix Zamudio, destacó que será una realidad el Estado de Derecho, no va a haber Estado de Chueco, Estado de Derecho, que significa independencia, autonomía, respeto de los poderes. Se termina la vieja práctica porfirista de que la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Se termina también la vieja práctica de que el poder de los poderes era el Ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados. Eso se acabó, refrendó, vamos a convertir, añadió, en realidad el principio de los liberales del siglo XIX. Y ya empezamos, envíe una iniciativa de ley para reformar el 108 Constitucional y quitar el fuero al presidente. Y también la corrupción se convierte en delito grave, dijo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Por separado, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseveró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo ningún concepto es producto de un modelo o sistema económico. La autoridad que pretenda vulnerar esta independencia y menoscabar la autonomía vulnera principios democráticos y siembra la semilla de un Autoritarismo despótico que contraviene la esencia misma de la Constitución, en la CNDH defendemos derechos, no defendemos privilegios, el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2018 a Héctor Fix Zamudio, lo recibió su hijo Héctor Fix Fierro, mientras que Nancy López Pérez recibió el Premio de Mención Honorífica de Tita Radilla. Política Consejeros del INE niegan ganar salarios ostentosos Política Ebrard anuncia inversión de 30.000 MDD para plan migratorio.